Música Que una lágrima caerá de ti Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Música 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 Yo te digo amor Que una lágrima caerá de ti Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Que una lágrima caerá de ti Recuerda lo que me hiciste a mí Música